¡Oiga! ¡Oiga! ¿Me hablas? Sí, le estoy hablando. ¿De qué le puedo servir? Pues que se me sale de ahí porque estas tierras son mías. ¿Ah, sí? Sí. Pues, me da mucha pena con usted, pero de aquí yo no me salgo. No se va a salir. ¿No? No. ¡Capatás! ¡Capatás! ¿Qué se hizo usted? ¡Ah! Cuidado, que soñaboca. ¿Usted qué está haciendo? Salvándole la vida. Salvándome. No, 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 usted se está equivocando conmigo, atrevido. Ya voy a decir que no le gustó. Es mejor que se salga de ahí. Venga, y se agüita, la relaja. Con relaja. Mi vida, sin duda este es el mejor negocio que te has hecho. Sí, lo sé. Todavía en tu empopo. Solamente falta que los dueños de este predio me firmen. Ah, pero yo no creo que se vayan a negar con esa oferta económica que les vas a hacer. Se van a ir de para atrás. Sí. Y si no, pues, ya me inventaré algo. Definitivamente eres la mejor de todo esto. ¿Buenas? ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Estoy buscando al dueño de los predios. Claro que sí, ya se los llamo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Valenzuela, soy el representante de la Constructora Martínez. Y en este momento queremos hacerle una oferta a usted. Queremos que nos venda esta hacienda. Pues, en el momento no está a la venta. Pero, ¿usted no ha escuchado nuestra propuesta? Tenemos una propuesta muy jugosa. Pues, como te dije, no. No está a la venta por cualquier suma de dinero. ¿Ustedes se conocen? Sí, en el río. Sí, en el río. Bueno, pero volvamos a nuestro tema de interés. Señor, estoy seguro que después de que usted vea la propuesta económica tan grande que le tenemos, no se va a negar. Pues, llegaron al lugar equivocado. Porque, le repito una vez más, la finca no está a la venta. Así que, si quiere, nos acompaña a la salida. No, tranquilo. Si es así, no tenemos nada más que estar acá. Sí, vamos. Gracias. ¿Usted qué campeón? ¿Por qué tan grosero? Hola. Uy, ¿y ese milagro? Milagro de venir a pedirme disculpas. ¿Usted pidiéndome disculpas a mí? Sí, la verdad es que me siento muy mal por cómo lo traté ese día y, bueno, por el tacto de mi novio que no fue el mejor al decirle sobre el proyecto y lo que queremos hacer acá. Pues, estás en tu vida de suerte, porque la disculpo. Bueno, y quería preguntarle, ¿cuál es el apego a este lugar? Pues, bueno, la primera vez que le cuento a alguien esto. Pero es que yo me crié aquí con mis papás y con mis hermanos, ellos ya no están. Y yo les prometí que esta finca iba a ser la más famosa del municipio. Y creo que el estilo es grande. Así que, por eso, no está en venta. Lo entiendo. Pero bueno, mire, esta era una oportunidad muy grande para dar más empleo, para mejorar estas tierras, pero, ¿sabe qué? Algo me voy a inventar, pero no lo voy a quitar estas tierras a usted. Pues, gracias. Pero antes, quiero conocerlo más a usted. Ah, sí. Sí. ¿Y cómo? Quiero hacerle una invitación y no me puede decir que no. ¿Usted a mí? Sí, ¿yo? Ok, ¿es machista? No, no, no se lo diga. Bueno, usted conoce el restaurante de la esquina. ¿El más costoso del pueblo? El más costoso. Claro, claro que lo conozco. Bueno, quiero que nos veamos ahí a las 7 de la noche. Pero es que, que una mujer me invite siempre he sido yo el que invita. Bueno, nunca es tarde para hacer cosas nuevas. ¿Qué dice? ¿Va? Sí. Bueno, allá nos vemos. ¡Daniel! ¿Daniel? ¿Cómo que Daniel? Si tú me dijiste que te llamabas Harry. ¿Harry? No te pudiste inventar un nombre mejor. Mi vida, esto no es lo que parece, esto es un error. Un error. ¿Sabes qué? Te quedas despedida. Ya estás solterito. No, mi vida. Bueno, ya nos quedamos solos. Mejor, ¿no crees? Oíste, ¿y tú eres millonaria? No, no soy millonaria, pero sí tengo algo. Y es que soy rica. Mira, primor, la verdad no me sirves, esto era como un jueguito, una diversión. Y, ¿sabes qué? Pásala rico. ¡Mi vida! ¡Ey! ¡Harry! ¡Ay, no! ¿Será que este hombre me va a dejar plantada? Ay, no, 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 ya. ¡Ah! ¿Para qué puntual? Sí, siempre soy muy puntual. ¿Cómo estás? Bien, ahora sí que estoy mejor. Bueno, ¿y ya pidió algo? No, te estaba esperando para pedir. Sí, este, quería hablar contigo, lo que dejamos inconcluso el otro día. ¿Y qué me quieres decir o qué? Bueno, no, más que todo quería que me dijeras más de ti. Quiero conocerte más. Me parece excelente. Bueno, y pues lo estuve pensando y creo que va a firmar los papeles. No, no. Pero para usted. No, no, tranquilo. Yo voy a mejorar el lugar, pero no tenemos que hacer eso. ¿Segura? Segura. Me gusta. Sí, yo que sí le gusté. Bueno, ya, pidamos algo. ¡Misero!